de cómo un voraz incendio acabó con la casa de esta cubana y hasta el sol de hoy no le han dado ni ayuda ni respuesta mira qué fuertes pedirlo a la foto con la captura de pantalla todo está en bucle ok leanlo por ahí ella ha tocado todas las puertas habidas y por haber ella una ella es una de las tantas que confió a lo mejor en su momento de que el supuesto desgobierno cubano la iba a ayudar y no sucedió dice exactamente en la parte de abajo realizando sacrificio no no eso no déjame leer al que el de acá dice ya mi centro aunque no lo leo póngalo para acá para leerlo por acá ok déjame leer el final nada más ok dice me han ayudado las iglesias los grupos de apoyo a mis vecinos y a mi centro de trabajo gracias a ellos no tengo palabras para agradecerles por lo que por lo que es este gobierno no me parece con todo respeto del mundo lo que promete no lo cumple bueno léelo completo por amor ahí pero para que te des cuenta en la situación que se está viviendo en cuba no sé si ustedes han escuchado de que en cuba comer carne de re es prohibido te acuerdas que hace un tiempo atrás le pongo la foto por ahí del campesino el dueño de una vaquería tenía varios animales bueno este campesino se le murieron tres vaquitas pues nada este campesino decidió preparar las vaquitas después que ya recibió la noticia que se habían muerto y de momento le cayó un operativo llegó la policía y lo cogió preso déjame leerte para que te des cuenta que es prohibido comer carne en cuba se realizó escucha bien que es lo que dicen los chivatones y como lo dicen las vacas son de él no no son de él las vacas son de la dictadura porque en cuba nada es de los cubanos él es el dueño en las crías desde chiquiticas hasta grandes pero no puede hacer nada con ella porque son propiedad de la dictadura dice se realizó en el día de hoy la continuidad del ejercicio de enfrentamiento al delito e ilegalidades donde el sector de la agricultura y el mini en el municipio de camagüey realizaron actividades estratégicas que dieron como resultados la detención de cuatro personas que atentan contra el desarrollo ganadero escucha bien el dueño de las vacas está atentando contra el desarrollo ganadero de cuba y la soberanía alimentaria de nuestro pueblo en la ccc manuelas cunce realizando sacrificios de ganado mayor en la finca procediéndose de inmediato a la ocupación de sus animales y procediéndose como está establecido en la ley en el proceso legal de las tierras a la gente está leyendo esto para que la gente lo vea para que después no digan de que yo estoy mintiendo por acá esto lo dice la dictadura tú eres el dueño de los animales pero ellos dicen de que tú no te la puedes comer de que tú no las la puedes vender a nadie pase lo que pase ahí es donde está el verdadero bloqueo como si tú eres el dueño de tus tierras tú no le puedas vender tu cosecha normalmente al pueblo a quien tú se la quieras vender no se la tienes que vender obligado a ellos porque ellos son los dueños absolutos pero bueno mira ponme este otro cubano por acá otro hijo esto es durísimo dice este hijo que no tiene cómo mantener a su padre que el poco dinero que tiene el poco dinero que gana no le alcanza para alimentar a su propio padre y ahí están sin recibir ningún tipo de ayuda ahí está lo puedes leer dónde está la revolución que iba a ser por los pobres la revolución de los humildes de los pobres y por los pobres ahí está ahí está el verdadero problema no hay comida para el pueblo el que está inventando el que está haciendo algo van y se lo quitan o te meten preso o te multan pero cuál es la solución canel ya canel tú sabes que canel está dando vueltecitas por toda cuba está haciendo una gira para comprometer a los principales jefes de todas las provincias canel canel andaba por jovellano andaba por matanza y canel se llegó exactamente a una empresa agropecuaria y canel hablando con los dirigentes de esa empresa agropecuaria dice canel que los está felicitando porque este año la producción ha crecido en comparación al año pasado pero tú sabes por qué los estuvo agradeciendo porque la comida que se produce ahí no es para el pueblo cubano no es para el pueblo hambriento que necesita alimentarse para qué es la producción de esa empresa agropecuaria es para exportar y dice canel que sí que está bien que hay que seguir exportando para otros países la comida mientras hay un pueblo agonizando escucha como canel dice de que sí que está bien que hay que seguir enviando la comida exportando la comida para otros países a ganar dólares el primer secretario del comité central del partido y presidente de la república de cuba miguel díaz canel bermúdez contato en su visita al matancero municipio de jovellanos la recuperación de la empresa agropecuaria vladimir y lich lenin en la unidad de cultivos semiprotegidos se rescatan producciones de tomate col y ají para la exportación y hasta la fecha superan las siete toneladas entregadas a los diferentes destinos allí el mandatario acompañado por el miembro del buro político y secretario de organización del comité central del partido roberto morales ojeda se refirió al necesario cambio de matriz energética en el sector para asegurar las producciones hoy vinimos aquí con el objetivo de que esto está muy mal por los resultados del año pasado y sin embargo ya empieza a cambiar o sea que empezamos a ver que entre estos dos extremos lo bueno y lo malo empieza a ver entidades que empiezan a recuperarse y yo estoy convencido a la ley si trabaja bien no es sólo recuperarse se puede convertir en referencia para un país fomentar cultivos como el plátano con tecnología extra denso el maíz la yuca soya y otros es premisa para el colectivo de la lenin inmerso también en la actual cosecha de papas la empresa tiene un plan de 3.500 toneladas del tubérculo bueno ahí lo escuchaste hay que seguir exportando porque el país necesita de que sigan subiendo las exportaciones no viste la creo que era la con la gobernadora creo verdad la primera secretaria del partido de matanza la la histérica te acuerdas la que mario vallejo le hizo la entrevista qué cosa es ella sí sí pero te acuerdas cuál pero cuando estaban en la en la manifestación esa creo que fue en la onu en una manifestación fuera de cuba si no pasa la psicóloga la psicóloga si nosotros nos pagamos el pasaje nosotros los cubanos somos millonarios bueno en la principal comunista que hay en matanza la subieron hoy hoy mira aquí mira ahí dice que los cubanos son millonarios pero bueno hablando de matanza hay una cubana que se cansó hay una cubana que se plantó ahí en el gobierno en el poder popular de matanza porque le negaron la atención médica fue por por el clínico porque se estaba sintiendo mal y de momento no no aquí no hay atención aquí no hay nada para atenderte esto un pol clínico porque se llama pol clínico pero aquí no hay ni espadadrapo en cuba alguien tiene espadadrapo todavía existe los espadadrapos o los algodones bueno ella salió ahí para el gobierno y después terminó en el hospital fautino y en el hospital fautino tampoco había nada pero así es como hay que hacer mira esta si es una cubana